Nos encontramos hasta un momento crítico para el Departamento de Santa Cruz y no podemos permanecer en silencio frente a los resultados que nos ha presentado el Instituto Nacional de Estadística INE en relación al Censo de 2024. Rechazamos categóricamente estos resultados que claramente no reflejan la realidad de nuestra población. Es inaceptable que se haya cometido una omisión censal tan significativa que deja a miles de cruceños fuera de la cuenta oficial. Las cifras presentadas por el INE no solo son incoherentes con la proyección que ellos mismos habían anticipado, sino que también contradicen los estudios realizados por nuestro propio Instituto Cruceño de Estadísticas que establecía que en Santa Cruz vivimos aproximadamente 4 millones de personas. Esta subestimación poblacional afecta directamente a nuestra capacidad para gestionar recursos y planificar políticas públicas que beneficien a todos los ciudadanos que viven en Santa Cruz. Las repercusiones económicas y políticas de estos resultados son inmensas, poniendo en riesgo el desarrollo y el bienestar de nuestras comunidades, la asignación justa de escaños y la redistribución de recursos. No nos quedemos de brazos cruzados ante esta situación. Vamos a convocar de manera inmediata a la institucionalidad cruceña, incluyendo también a la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, al Comité Cívico, los colegios profesionales, las universidades privadas y al ICE. Para que juntos realicemos una revisión técnica exhaustiva de estos resultados. Exigimos que el INE nos brinde explicaciones claras y enmiende los errores que han perjudicado a todo nuestro departamento. Santa Cruz no permitirá que se menosprecie a su gente ni se subestime su crecimiento. Lucharemos por un censo justo, transparente y representativo que realmente refleje la realidad de quienes vivimos, trabajamos y construimos día a día esta tierra. Gracias. 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 Gracias.